Ambientes cada vez más complicados y misiones aún más agresivas representan grandes desafíos a los sistemas de radios de dos vías convencionales. ¿Cuál es la mejor solución para sus operaciones? Sistemas digitales. ITERA, un líder mundial en sistemas de radios de dos vías profesionales, ha estado investigando y desarrollando productos de radios digitales desde el 2003. En el 2006, fue producido el primer radio digital en el Centro de Investigación y de Desarrollo de HYT. En el 2010, se realiza el lanzamiento oficial de la serie de radios digitales ITERA, bajo los estándares TETRA, DMR y PDT, calidad de audio mejorada, uso más eficiente del espectro de frecuencia, versatilidad de funciones, poderosa inscripción, ITERA, respuesta y logro. Ya se encuentran disponibles los sistemas de radios digitales y troncalizados de ITERA, todo un nuevo lanzamiento. ITERA, evolucionando hacia la era digital.